Esta es una de las primeras conclusiones o las primeras informaciones que emiten los peritos. Sí. Para que veamos de qué se trata un informe de estas características. En las cuentas de usuario nos encontramos con dos Gmail. Ella, evidentemente, tenía dos cuentas de mail. natachaheit622.com y natachadenunciadelapedofilia.gmail.com También un hotmail, nata.chaheit.hotmail.com En la red social de Instagram tenía dos usuarios. Natacha Haidt, con nombre de usuario Nat Haidt, y otro como Romina Díaz. Yo, esto por lo menos, no desconocía que ella tenía. Era un Instagram falso, fake, ¿no? Sí, o por lo menos un alternativo, cuyo usuario era Romy Malbec. Y por último, en la red social Twitter, dos usuarios, Natacha Haidt y Haidt Natasha. Y este dato es importante que ponen al final los peritos. No se encuentran elementos eliminados. ¿Te acordás, Mariana, que acá se habló mucho... Va, digo, acá me refiero a los... Sí, alrededor de la causa. No, alrededor de la causa. Se habló mucho de si se habían eliminado o no. Si alguien había accedido en estos cuatro años a la tablet y se había podido eliminar algo. Por lo menos, en esto primero que vemos, lo que dicen los peritos de la Procuración Bonaerense es no se eliminaron elementos. Si hubiera elementos eliminados, ¿son capaces de recuperar esos elementos? Lo vas a ver porque sí, porque hay algunos de los elementos que nosotros te vamos a mostrar en este informe que estaban eliminados y en el propio informe dice los hemos podido recuperar gracias a la tecnología. O sea, que lo que han recuperado también está en el informe. Lo que se recupera exactamente... Está todo. Está todo. También aparece en el informe. Y atención con esta parte, porque acá se mencionan dos nombres que merecen una explicación. Pero leamos. Recordemos que Natalia Hyde murió el 23 de febrero del 2019. Acá dice, es importante que desde el 22 de febrero, o sea... La noche anterior. La noche anterior. Hasta la extracción forense del contenido del presente dispositivo, es decir, hasta que los peritos la empiezan a revisar, la actividad del iPad solo corresponde a activaciones automáticas propias del sistema operativo y no se constata ninguna actividad manual realizada por un usuario. O sea, nadie lo volvió a aprender. Nadie lo manipuló, nadie lo manipuló, según este informe. Posee un total de 5.499 contactos. Ya nos empezamos a meter en la información dura. En los datos, Natalia Hyde tenía en esta tablet 5.499 contactos, pertenecientes a Twitter, Instagram, Gmail, TikTok, etc. Resultando, dos de interés. ¿Contactos? Dos contactos. ¿De interés para quién? De interés para la causa que investiga la muerte de Natalia. ¿Cuáles son esos dos contactos? El primero es... En realidad es el segundo, pero lo voy a mencionar primero. Liza Vera. Sí. Liza Vera, la ex bandana. Su amiga. Su amiga. Que ha declarado en esta causa. Y después aparece el nombre de una persona que se llama Marcelo Crescini. ¿Quién es Marcelo Crescini? Marcelo Crescini es el dueño de un restaurante que queda en Villa La Niata y ese restaurante se llama Tía Niata. Y por qué para la investigación son importantes, y para este informe son importantes estos dos nombres. ¿Por qué? Porque algunos días antes del 23 de febrero, el día en que Natacha Haidt ingresa a Sanadú y muere en el interior de Sanadú, Natacha Haidt y Liza Vera, su amiga de bandana, junto a otro hombre llamado Raúl Belastiqui Duarte, una especie de representante barra amigo de Natacha, van al restaurante La Niata de su dueño es Marcelo Crescini. En ese momento, el dueño la saluda a ella porque es conocida, ella le comenta a Marcelo Crescini que quería hacer eventos y Crescini le recomienda dos opciones. Una de esas opciones era Sanadú, por eso finalmente esa noche ella termina arreglando con el dueño para juntarse a una reunión laboral, por eso llega Sanadú a Natacha Haidt. O sea, termina arreglando pero no sucede ese mismo día. No sucede ese mismo día. Ok. Ella tiene el contacto, se comunican con Rigoni, que es el dueño de Sanadú, y arreglan una reunión. Que fue la que finalmente tuvo lugar el 23 de febrero, que es cuando muere. En realidad, el 22 a la noche. El 22 a la noche muere. Encuentra la muerte en la madrugada. El 23. Después de 16, 50 conversaciones entre las aplicaciones de Instagram, Twitter y TikTok, es importante, remarcan que en este ítem no existen registros de conversaciones borradas. Esto lo repiten mucho, porque como se habló tanto de las conversaciones que estaban borradas y demás, lo repiten mucho en cada una de las apreciaciones de los... O sea, que también repiten cuando está borrado y lo han recuperado. Exactamente. Lo vamos a encontrar más adelante. También lo dice. Si continuamos, vamos a ver que el informe va avanzando no solamente en las conversaciones y demás, sino también en las búsquedas de Google. Existen 72 elementos en estado borrado que fueron recuperados por la herramienta forense. Corresponden a vistas del día 21 de febrero entre las 23, 34, 32 y las 23, 34, 41. O sea, un día antes de la muerte de una tacha. Por eso es que para los fiscales es importante. Claro. ¿Qué buscó ella? Por ahí ella buscó. En el día anterior. ¿Qué buscó? ¿Con quién habló? Entra páginas como despegar, lo leemos tal cual de como está en el informe. Búsqueda de letra Cacho Castaña por esa puta costumbre. Buscar con Google o calculadora. Buscar con Google. Y después entra una página que se llama Cotizac. ¿Por qué lo ponen? Porque acá, evidentemente, por lo menos el 21 de febrero, no se vislumbra que ella haya buscado nada comprometido o algo que pueda estar relacionado con la muerte. Por ahora y por lo que vamos desarrollando en este momento. Ah, este es el tema de los videos, que sí, muy importante los videos. La tablet cuenta con 2055 videos. 2055 videos, que los peritos lo revisaron todo y lo vieron todo desde que empezaron hasta que terminaron. Por eso se demoró también, ¿no? Por eso se demoró y porque ese es el trabajo pericial. Entre los cuales se encuentran videos con sus hijos, su familia y videos en que se las puede observar a Natacha Haidt hablando a la cámara sola con pausas y cortes de lo que se podría inferir que posteriormente serían editados. O sea, eran videos que ella misma editaba. En dichos videos menciona que la sigan en Numeral Sentime, Numeral La Masacre, su programa de Radio Gaga. Es importante remarcar que no existen elementos borrados en este aparato. Sin embargo, sin embargo, se crea un subreporte con nombre, evidencia, tanto, es decir, una carpeta, en el cual se resguardan 18 videos del mismo tenor. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente los peritos, dentro de los 2055 videos que se analizaron, encontraron 18 videos del mismo tenor, pero que evidentemente algo distinto tienen. Algo hay, algo dice ella, o algo sucede en esos 18 videos, que de los mismos forenses separan sus 18 videos. Repasar un poco.